El senador de Renovación Nacional, Andrés Salaman, lanzará su nuevo libro titulado La Salida el próximo 5 de septiembre. En él, plantea la estrategia que a su juicio debe seguir la oposición para derrotar a la nueva mayoría en las elecciones presidenciales del 2017. El senador asegura que la próxima elección presidencial será distinta a las anteriores y que la centro-derecha debe prepararse para gobernar con nuevos aliados. En la primera fase, cada caballo tiene que correr solo, con sus propuestas, con sus ideas e intentar obtener la máxima votación. Después de la primera vuelta, se van a iniciar conversaciones, negociaciones y ahí es donde nosotros pensamos que tienen que producirse las coincidencias para darle a Chile un mejor gobierno. Andrés Salaman enfatiza en que el nuevo alineamiento político será con las fuerzas del centro que subsisten en la nueva mayoría y que se produciría por coincidencias doctrinarias y programáticas que podrían construirse tras la primera vuelta. Desde algunos sectores de Chile vamos, consideran factible la posibilidad de agruparse con otros sectores. Tenemos que pensar en formas nuevas de gobernar y probablemente eso incluya alianza con personas y grupos que antes no eran nuestros socios tradicionales. Hemos planteado hace mucho rato la necesidad de tender puentes, de poder abrir la cancha, de poder dialogar con aquellos miembros que tal vez hoy día están en la nueva mayoría y que son completamente huérfanos por este giro hacia la izquierda que ha hecho la nueva mayoría. Sin embargo, desde el Partido Regionalista Independiente consideran que Chile Vamos no necesita generar nuevos acuerdos para vencer a la nueva mayoría. Y por lo tanto decir que necesitamos nuevos aliados, esos aliados ya están, somos nosotros. Este Chile Vamos que no quiere mirar a la mal, existe, está y por eso es que digo que está descontextualizado. Este no es el primer libro del senador, ya que en el año 2007 lanzó uno muy similar titulado El Desalojo, donde planteaba la manera en que la oposición debía actuar para sacar a la concertación de la moneda. Ivana Vargués, CNN Chile.